Música Música Perdí la negra cámara, perdí mi negra Una morena, sabrosa y chula para que lo sepas Música Ella se marchó domingo por la mañana Pues estaba desesperada de nunca verme llegar Se me fue, se me fue sin decir nada Pensando que no la amaba y ahora como me hago yo Perdí la negra cámara, perdí mi negra Una morena, sabrosa y chula para que lo sepas Música Después de la gozadera vine a acostarme en mi cama El dolor de su partida tiene mi alma destrozada Se me fue la negra, se me fue mi negra Por encontrarme siempre de rumba, qué tristeza Ay, mira cómo fue, mira cómo fue Qué tristeza tengo yo Esa mujer se me fue y solito Oye, me reconozco Se me fue la negra, se me fue Por encontrarme siempre de rumba, qué tristeza No, 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 no creo que ella regrese Ni más me vuelva a buscar Pues la rumba que me he dado, no me la va a perdonar ¡Ay no! ¡Ay no! Me tiene sufriendo esa mujer Mira cómo sufro, cómo sufro Mira cómo lloro Y lloro, y lloro, y lloro. Y lloro, y lloro, y lloro. Y lloro, y lloro, y lloro. Y lloro.